La verdad es que me he dado cuenta que una relación es muy difícil estar trabajando y tener una relación juntos. Creo que después del reality me enamoró ese hombre del cual salía, del cual íbamos a bailar, del cual íbamos al cine, pero estar junto con él en una competencia creo que es muy difícil, creo que es muy complicado, muy complicado, es muy estresante. No celosa, Ana María, pero sí me molesta, sí me molesta en verdad que pues esté mirando a otras chicas, ¿no? Yo creo que ni a ti te gustaría que estés con el chico que te gusta, que estés bailando, que estés en la competencia y pasan dos chicas modelos, dos chicas conductoras y les esté tirando pues ahí las flores, no, eso me molesta, no, ¿sabes? Es lo peor que me puedes hacer, entonces si él quiere bailar con ellas, pues que se vaya con ellas y yo me voy con otra persona o si no me salgo de este reality ya, o sea, yo no voy a andar aguantando este tipo de cosas en verdad, o sea, yo no. Pues entonces que él se comporte, que él se comporte como todo un hombre que es, como todo un caballero y que me respete a mí y que me respete y que respete mi presencia en ese momento y si ya quiere ver a todas las chavas, pues que las vea pero que no lo haga enfrente de mí porque eso me molesta y no lo voy a tolerar, no lo voy a tolerar y pues si va a ser así la cosa, pues mejor dejo el reality, muchas gracias, fue un honor y no quiero saber nada de él ni como novio ni como nada.